qué tal amigos cómo están bienvenidos feliz año 2017 y feliz año para montevideo night porque un año un año estamos cumpliendo en esta pantalla que lo vamos a festejar en el programa 100 totalmente no se olviden el programa 100 viene con una fiesta súper de montevideo night todavía no llegamos pero si llegamos al año ininterrumpido por el aire de canal u muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañan arrancó el verano y ya nos estamos instalando en punta del este para tener grandes coberturas grandes eventos que se vienen en esta temporada estival 2017 y nuestro equipo con un living totalmente acondicionado en hola barra que es el shopping de moda el shopping de moda de punta del este es hola barra ahí pasando el puente de la barra enseguida en el corazón de la barra y vamos a estar recibiendo invitados ahí en el mejor lugar donde está fernando cristino con todos sus modelos donde están las mejores marcas un lugar muy divertido y ahí va a estar montevideo night y de la mano de fernando cristino también vamos a estar este en la vip de caras revista caras uruguay argentina fernando es el director y también nos invitó a que podamos grabar alguna cosa ahí en en la vip que está en la playa de revista caras así que también le agradecemos aprovechando la pantalla a fernando cristino bueno tenemos un gran contenido que no lo vamos a detallar así que si te parece cari mandas los avances vamos vamos a los avances estos son los avances de nuestro programa 54 por la pantalla de canal u estuvimos en el lanzamiento de brackets.com.uy notas con los protagonistas cari en buenos aires nos pasea por el shopping unicenter muy lindas imágenes desde uno de los centros más importantes de buenos aires y comenzó el verano estuvimos en una de las playas más top de punta del este bikini beach imágenes notas y todo lo que se viene para este verano 2017 todo esto y mucho más en nuestro programa 54 que ya comienza cuando necesito motivación mi solución es mi reina porque ella está fuerte porque ella es siempre que ella es mi reina porque las cosas son las que me están diciendo no esto y se llaman de una ciudad que me rcanquece en la creación que ella ya está en el botón del pronto lo que estás haciendo lejos que nos sits en mí y después estamos haciendo conmigo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bracket, la clínica odontológica, hoy hace el lanzamiento para prensa y amigos. Estamos aquí y te ofrecemos la cobertura de este gran evento para Canal U. Bueno, estamos con Josué Sander, el propietario aquí de Brackets. Un placer recibirte aquí en Montevionay por Canal U. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia de ustedes. Estamos bien y estamos contentos. Hoy es un día muy especial para nosotros, así que muy agradecido por estar aquí con nosotros hoy. Qué bárbaro quedó el lugar, te felicito. Está muy lindo. Muchísimas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Fue una apuesta que hicimos. Nosotros realmente queríamos dar una imagen diferente de lo que es clínica dental en Uruguay. Consideramos que era algo muy frío, muy opaco, como que salud dental era algo totalmente paralelo a lo que es salud de las personas. Vos hablás en ir al médico y sin embargo nunca escuchás a nadie decir, che, voy al dentista porque hace mucho que no voy. Entonces, con esta apuesta, con esta sala de espera que nosotros montamos, con los colores, los cuadros, la música, todo eso, queremos invitar a las personas a que sean más conscientes de su salud bucal y que vengan y que nosotros vamos a tener una solución para ellos. ¿Cuánto tiempo en esto? Porque es muy nuevo Brackets. Sí, Brackets es muy nuevo. Igualmente hace más o menos unos cuatro años que yo tenía la página Brackets.com.uy y lo que hacía era trabajar con diferentes clínicas de Montevideo y los pacientes venían a mí y yo los derivaba para esas clínicas. Lo que hicimos recién hace más o menos unos 60 días fue que abrimos nuestra propia sucursal por primera vez en la historia de Brackets.com.uy y en vez de seguir derivando a otras clínicas, los pacientes los captamos para nosotros mismos. Y es ahí donde apuntamos a un excelente servicio, atención, calidad, distinción, higiene. O sea, todo lo mejor, toda la mejor energía, la mejor onda, la garra, la estamos poniendo ahí en la atención para que el paciente se sienta a gusto y se sienta cómodo y se quede con nosotros. Y los mejores profesionales, por supuesto, trabajando con ustedes. Ni que hablar, ni que hablar. Tenemos un equipo del cual estoy muy agradecido. Los doctores tenemos cinco ortodoncistas, un odontólogo, tenemos dos ortodoncistas más que son suplentes, dos asistentes dentales. Eso en cuanto a lo que es la parte del equipo médico, que nos respaldan, tienen... Bueno, de hecho, ellos también tenemos, estamos en el programa Hablemos de Salud y nuestras doctoras son las que hablan y dan consejos de salud bucal, que nosotros siempre lo compartimos en nuestra red social, que de hecho ya somos mucho más de 40.000. Entonces, claro, sentimos ese apoyo y también siento el apoyo yo, como empresario, del equipo médico que armamos. La verdad que estoy muy agradecido con todas las doctoras. Estoy muy contento por eso también. Muy bueno. Buenísimo. Te agradezco, Josué, esta nota con Montevideo Nay, que va por Canal U. También donde está el programa Hablemos de Salud. Es verdad, sí, sí. Y un placer de, bueno, compartir este momento contigo, este brindis, esta gente que te acompaña, que seguramente son tus amigos, clientes, prensa, bueno, hay mucha prensa también, y eso es importante, el apoyo de la prensa. Es importante para nosotros porque justamente, como lo insisto en eso, aprovecho para decirlo, somos una clínica abierta. De hecho, tú mirás y viste, es una vidriera. Exacto, exacto. Es una vidriera, es una vitrina. Queremos darnos a conocer. Están públicos los nombres de los doctores que trabajan aquí. Yo soy el director ejecutivo y soy público también. Siempre me estoy mostrando para que los pacientes vengan a la consulta de diagnóstico, que de hecho aprovecho para sí, que es gratis. Tienen el respaldo absoluto de Bracket.com.uy. Muchísimas gracias por venir. De gusto. Gracias por estar. Que disfruten con nosotros. Gracias. Gracias. Cada semana que vengo, cada semana me tratan mejor. Así que, este, estoy feliz de verdad, es así. Y es de verdad lo que digo, que quede bien claro. Así que, este, bueno. Y lo que decías, ¿por qué está bueno decir también que…? Muy bien, aquí estamos en Bracket. Prácticamente finalizando el evento de hoy, una noche bárbara, donde compartimos muy lindos momentos. Y aquí estamos con Akar Daniel, un querido amigo, que además está al frente también de todo esto aquí, de lo que es Bracket 2016-2017, porque ya se viene el 2017 con mucha fuerza. Y en este gran lanzamiento, bueno, se dieron un poco de detalle de todo lo que se viene. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que es un orgullo contar con la presencia de ustedes. Siempre apoyando en todas las cosas que voy creciendo y haciendo en el tiempo. Y bueno, todo esto comenzó, en realidad, por un diseño del lugar, para prepararlo, para lanzarlo al mercado. Y, este, se fueron dando las cosas. Yo ya lo conocí a Josué hace mucho tiempo. Éramos amigos, pasamos por momentos buenos, por momentos malos de la vida, como todo el mundo pasa. Sí, sí. Y bueno, cuando surgió algo bueno, cuando uno cosecha, siempre sembras algo bueno. Se acordó de mí, me llamó. Pensamos en todo lo que tiene que ver con la parte operativa, con el tema de higiene, cómo se armaban las clínicas, dónde iban a ir los consultorios, cómo podíamos armarnos para crecer más también, no para proyectarnos, para más. Y bueno, empezamos a diseñarlo. Luego que lo armamos, y estuvo pronto, me invitó a ser parte del equipo con lo que tiene que ver con la parte de fidelización del cliente, marketing, manejo de quejas, que es a lo que también me dedico yo, en lo que tiene que ver con hotelería y servicio, hace muchos años. Y bueno, incorporarlo, que en realidad es lo mismo, porque la idea fundamental es tratar al paciente como persona, que hoy en día la salud bucal hace parte también de la salud de la persona. Hoy en día en la sociedad lo vemos como separado. Pero la idea es que la gente hoy en día pueda tener acceso, digamos, a su salud bucal sin guiarnos por aranceles que nos colocan, digamos, el Estado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, acá estamos, luchando con un gran compañero, con un gran amigo para sacar adelante un proyecto que yo lo creo, porque la gente, cuando la gente te dice, te voy a ser sincero, cuando la gente te dice, gracias a ustedes me pude arreglar la boca, la verdad que es una satisfacción enorme. Qué bueno. Acari, seguramente también estuviste en la decoración, está bárbaro el lugar. Exactamente, sí, sí, sí. La idea fue hacer algo funcional, digo, donde la casa, atrás están las oficinas, pero también la gente hace parte y puede entrar y puede conversar. Y también los consultorios son, digamos, todo debe ser visto, digamos, no todo debe ser transparente. Digo, debe estar la higiene. Yo soy muy pulcro con el tema de la higiene, con el tema de la, digamos, del manejo de quejas. Escuchar a la persona cuando vos tenés algo para quejarte, que es lo primero que querés es que te escuchen. Claro. Eso es primordial. Sin duda. Y luego de eso hacer un seguimiento porque, obviamente, somos seres humanos y a veces cometemos errores, nos equivocamos, tenemos muchos pacientes, tenemos 80, 90 llamados por día, tenemos 70 consultas aproximadamente por día, diagnósticos, entonces es mucha gente. Y tratamos de atender puntualmente cada caso como corresponde. Obviamente tenemos un soporte de un software y estamos creando la aplicación que Josué nos comentó para tener más contacto, digamos, con el público, pero bueno, vamos tratando de caminar por ese lugar, digamos, recto, ¿no? Hacer las cosas bien hechas. Eso de la aplicación está bárbaro, ¿eh? Va a tener una... La idea es, en realidad, o sea, si bien no vas a tener una respuesta automática porque no tenés un odontólogo 24 horas, pero podés hacer tus consultas y ellas tienen su tiempo en el cual nosotros se los damos, hacen sus ateneos donde se reúnen, donde conversan sobre todos sus pacientes, aunque no se conozcan, se piden opiniones, las ortodoncistas, las odontólogas, y bueno, y responderles a ellos sus dudas, ¿no? Claro. Bueno, Daniel. Por ahí más o menos vamos. Sí, bien. No, no, felicitaciones por todo esto. Feliz año 2017. Igualmente para ustedes. Nos vamos a ver pronto. Que sigamos adelante con todo este proyecto lindo y ustedes también creciendo como siempre. Y gracias por el apoyo que siempre nos da. Un gusto. Arriba, ¿eh? Gracias por la nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¡Feliz año! Hoy los llevo a pasear del otro lado del charco, a Buenos Aires. Los llevo al Unicenter, uno de los centros más grandes comerciales de Sudamérica. Tiene 300 locales, 14 salas de cine, 26 pistas de bowling. La verdad, no le falta nada. Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Vamos a ir a caramba. Vamos a ir a la huerta de cualquier otro lado suelo. Es una par Одifas Gomez, una par un café de fondo ¡Qué lindo que la estamos pasando! La verdad me encantan las compras, no lo niego. La verdad me encantan las compras. Y de tanto andar, me dio hambre. Y la verdad que tampoco le faltan restaurantes a este centro. Tiene de todo, se los recomiendo. ¡Seguimos! 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 ¿Qué les pareció este paseo? La verdad que me divertí muchísimo. Buenos Aires es una ciudad que siempre tiene algo para ofrecer. Pero Uruguay, Uruguay a mí me encanta. Seguimos con más de Montevideo Night.